¿Con qué ternura me miras cuando preparas el café? ¿Y si me enfermo me cuidas con tu amor que es medicina que cura cualquier dolor? Ha envejecido tu piel, pero tu corazón es joven, porque es tu filosofía, el amor a la familia, por eso te amo mamá. Esta canción no basta para decirte cuánto te amo, pero el día de las madres y en tu cumpleaños la cantaré. Recibe un ramo de flores que con cariño hoy te compré. Por amarme siempre Es para decirte gracias por darme la vida, por amarme siempre. Ha envejecido tu piel, pero tu corazón es joven, porque es tu filosofía, el amor a la familia, por eso te amo mamá. Esta canción no basta para decirte cuánto te amo, pero el día de las madres y en tu cumpleaños la cantaré. Recibe un ramo de flores que con cariño hoy te compré. Es para decirte gracias por darme la vida, por amarme siempre. Es para decirte gracias por darme la vida, por amarme siempre.